Y el tema de la semana, siendo nuestro propio coach para mejorar la vida, el día de ayer tuvimos un ejercicio que creo no quedó muy claro. Ya después hubo varias modificaciones en lo que me postearon en el Facebook y hoy vamos a hacer como una, vamos a dar una revisada a estos ejercicios del día de ayer porque son muy importantes para el ejercicio que vamos a hacer el día de hoy. Recuerde, este es un programa interactivo, usted va a ir junto con nosotros trabajando en estos aspectos según el tema. Así que esté muy atenta, le voy a dar los teléfonos, nuestras redes sociales para que se comunique con nosotros y pueda participar porque le quiero recordar que el próximo viernes producción prepara para usted un CD en formato MP3 con la programación de toda la semana para que usted se lo lleve a casa. Así que hoy vamos a revisar estas creencias limitantes. El día de ayer tuvimos algunos ejercicios. Déjeme, los busco aquí por él. Ok. Estábamos hablando específicamente de ciertas preguntas. Para ser el propio coach, ¿qué es lo que hace un coach? Un coach potencializa todos aquellos recursos que observa en nosotros. No nos obliga a hacer algo para lo cual nosotros no tengamos potencial. Simple y sencillamente puja muchísimo para que ese potencial que nosotros tenemos brille. Nosotros, para ser nuestro propio coach, necesitamos primero identificar cuál es ese potencial, pero también cuáles son los obstáculos para desarrollar ese potencial. En muchas ocasiones, nosotros tenemos creencias limitantes. Estas creencias son las que no nos permiten salir al mundo con todos estos recursos que de verdad son maravillosos y que solamente nosotros, nosotros podemos sacar a la luz. El día de ayer yo le hice algunas preguntas. Una de las preguntas era, ¿quién cree que es? La pregunta es, ¿quién creo que soy? ¿No? ¿Quién creo que soy? Y en función de esta respuesta, íbamos a ir nosotros estructurando como nuestro nuevo mapa. Aquí, abuela.com me pone, un ser humano que está permanentemente aprendiendo y compartiendo el conocimiento que poseo. Ser de amor incondicional, ser de alegrías y sonrisas, ser de luz. De hecho, dicen que tengo cara de almohada. Todos me comentan lo que les sucede. O sea, que soy una persona que proyecta y brinda confianza y discreción. Soy yo. Bien. Sonia dice, responsable, sensible, cooperador, inteligente, amable. Bien. Hay muchos más comentarios. Pero, ¿y la parte oscurita no la ponemos? Porque también somos eso. A veces nos sentimos pastillita de menta, ¿eh? Pero así como tenemos estas partes tan luminosas, hay algunas partes. Y en algún programa le voy a hablar sobre esta parte sombra que la mayoría queremos eliminar. No se trata de eliminarla, también es parte nuestra. Y necesitamos como aliarnos con ella, respetarla, honrarla. ¿Y por qué? Porque se estableció por alguna razón, en algún momento, por supuesto que nos ayudó. Entonces, bienabuela.com, pero también sería muy conveniente que incluyéramos en eso de quién creo que soy, las partes que no son tan luminosas. Porque hasta las almohadas a veces son demasiado blandas o demasiado duras que no nos permiten sentirnos como muy cómodas. Usted sabe. Usted sabe cuáles son esas partes que no son como las más agradables en usted. Que quizás no las tengamos, no se las presentemos al mundo, ¿no? Pero, por supuesto que sí, sí las tenemos. Luego, otra de las preguntas es, completa la siguiente frase, las tres creencias limitadoras que sostengo sobre mí son, ah, pero espérame tantito, antes de esas, aquí fue la que hizo como mucha confusión. Yo le ponía un post que decía, algo sobre mí mismo que aprendí de mi madre. No es lo que aprendí de mi madre y que adopté para mí, sino esos mensajes que mi madre me decía a mí y que aprendí que yo era eso gracias a lo que mi mamá me dijo. Esa era la pregunta en sí. La otra es, también con respecto a mi padre, es, ¿qué fue lo que decía mi padre o lo que me decía a mí o a los demás acerca de mí que lo aprendí de él? Y la última es, ¿qué es lo que aprendí en la escuela? Algunas de las respuestas que tuve aquí fue lo que aprendimos de ella. Es decir, ¿qué es lo que ella hacía y que lo hice mío? Y no era esa la respuesta. Después, dice, aquí encontré algunas, algunas respuestas, déjenme ver. Dice, no, fíjese que la mayoría, la mayoría hablan, hablan de lo que les enseñó su mamá y esa no es la pregunta. Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿qué es lo que mi mamá me decía o decía de mí que yo aprendí de mí mismo? ¿Sí? Vas a ver, por aquí había una que sí contestó, que me decía, ah, ya entendí, ya entendí, ¿no? Aquí está, Guillermo Barba dice que era muy inquieto, que no tengo carácter, que me seguían muchos amigos, que tenía carisma. Bien, esto, esto es precisamente lo que mi madre me decía a mí, lo que mi madre me decía a mí y entonces yo de pronto lo adopté como mío. Sí, entonces, por ejemplo, en Guillermo, que era muy inquieto, que no tengo carácter, que me seguían muchos amigos. Tú sí, Guillermo y las demás personas, si pudieran hacer esta modificación, entonces van a poder sacar la creencia limitante que la traemos arrastrando. La tercera pregunta que hicimos el día de ayer era esa, ¿no? Tres creencias limitadoras que sostengo sobre mí son, es decir, aquello por lo que yo no he alcanzado lo que me he propuesto en la vida a la mejor, ¿no? Aquello que yo de alguna manera me la creo porque es una creencia que está establecida gracias a mi papá, a mi mamá o a la escuela y que por eso siento que no avanzo, ¿no? Bueno, estas tres respuestas son muy importantes para el trabajo que vamos a hacer el día de hoy. Dentro de esas creencias limitadoras, quiero que usted se dé cuenta y comprenda hasta qué punto estas creencias han llegado bastante lejos, ¿no? Va a volver a tomar su libretita y va a escribir cinco respuestas a la siguiente declaración. En mi vida, el coste de mi creencia limitadora, que fue el ejercicio que hicimos el día de ayer, ha sido, y le voy a poner un ejemplo. Voy a tomar el de Guillermo Barba. Voy a tomar el de Guillermo Barba. Una de las creencias limitadoras es que no tengo carácter. Quiero, Guillermo, si nos estás escuchando, que nos ayudes con esta tarea. ¿Cuál ha sido el coste por tener esta creencia limitadora de que no tienes carácter? ¿Cuál ha sido el costo en tu vida? Porque esa es una creencia limitadora. Piensa en los trabajos o en las relaciones que pudiste haber perdido por esa falta de carácter, según tú, por esas oportunidades que desperdiciaste. Es el momento, ahorita, de ir más allá del pasado para poder construir nuestro futuro. Pero para eso necesitamos descubrir cuál ha sido el precio que he pagado por seguir adoptando esta creencia como verdadera, porque es una creencia limitante. Y en ti, Guillermo, por ejemplo, el hecho de que tú hayas aprendido, que te haya dicho tu mamá que tú no tenías carácter, independientemente de que te lo creas o no, vamos a revisar esa parte, ¿de acuerdo? Ok, le doy nuestras líneas telefónicas 3122-4200, 3122-4266. En Twitter nos puede seguir, arroba Zona 3 Noticias. El Twitter personal es arroba Alicia Soltero. Y en Facebook usted me puede encontrar como Alicia Soltero Medios. Vamos a una brevísima pausa. Volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!